Hola, 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 hola Buenas noches Buenas noches Bienvenidos a un nuevo video Espero que estén muy bien Hoy les traigo un video muy diferente Este es con temática de Halloween No sé si les había contado Mi estación favorita del año es el otoño Y luego cabe la coincidencia Que también durante estos meses es Halloween Muy bien, empezamos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Que tengan un feliz Halloween Adiós Que descanse Nos vemos pronto